Bueno, ya lleva años y es muy conocido Macro, al sector hotelero, todo el mundo los conoce. Van al Polmayor y Víctor, que lo queremos ya también, que es parte de la familia. Todos los años vienes y ofreciendo estos productos que vemos aquí, que es una maravillosa. Bueno, muchísimas gracias, buenas tardes y gracias por venir y hacernos la entrevista. La verdad que la feria es una feria de récord. Nosotros que empezamos en esta andadura hace ocho años, estamos súper orgullosos de ver cómo está la feria, de cómo está Málaga. Y la verdad que ha sido una primera jornada espectacular, con mucha afluencia de clientes hosteleros, que es para lo que realmente se hace en la feria. Y está siendo, yo creo que el primer balance que podemos hacer de la feria es fantástico, es muy, muy, muy bueno. ¿Qué producto que podías resaltar? Pues mira, hoy hemos empezado con una mesa de pescado salvaje, no hemos podido traer marisco porque evidentemente los lunes es un día complicado para el pescado, mañana tendremos una mesa montada y luego tenemos, si fijáis aquí, carnes, principalmente bueyes y demás, que sí, sí, claro. Si veis, ya tenemos, hay clientes que han venido a seleccionar el producto y ya lo tenemos ya vendido prácticamente toda la vitrina. El restaurante Servática Torremolinos y el restaurante, si queréis por aquí, el restaurante Iñaki también tiene reservada una riñonada de buey, que normalmente conseguimos una o dos riñonadas al mes. Y entonces, bueno, pues sobre todo nuestro principal producto es el producto fresco y el servicio, ¿no? Como sabéis, ¿no? Estamos, el guiño de Macro se mueve, es porque, bueno, uno de nuestros canales de venta es la distribución, cada vez, cada vez funciona mejor y por eso queremos hacer ese guiño. Y no quiero olvidarme del aula Macro, donde han venido muchísimos clientes y grandes cocineros a dar ponencias, francamente, espectaculares. Han sido con una afluencia tremenda. Estamos muy, 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 muy contentos con los resultados de este año. Ya hemos visto a Chicote, a Ferreira de Villar. Bueno, vemos ahí unas setas que son de temporada, nos acercamos a la seta. Claro que sí. Nos vamos a acercarnos a la seta. Qué maravilla de setas que tenéis aquí. Claro. Mira, hoy ha sido curioso, porque en la visita de autoridades teníamos una fresa blanca, que era sorprendente, porque da la sensación de que son fresas que no tienen sabor y ha sido el éxito, bueno, alcalde, presidente de la Diputación, consejero de la Junta, se sorprendía con el sabor que tenía la fresa, que desconozco exactamente cuál es el medio de cultivo de la fresa, pero ha sido el éxito de la frutería de este año, ¿no? Junto con, bueno, todas las verduras de temporada que para nosotros es importante. Que se veía tan fresca, que parece que recién la estamos cogiendo del campo, ¿no? Sí, sí, sí. Que se veía tan fresca. Era un guiño un poco a eso, a un campo, a recogida de setas del campo y demás, y queríamos hacer un guiño al respecto. Bueno, ¿cuál crees tú que son los pilares fundamentales para potenciar la hostelería? Mira, Málaga está siendo un referente en hostelería a nivel mundial. La prueba está en todas las estrellas Michelin que hemos conseguido, y demás. Entonces, una restauración de calidad, un producto de calidad, kilómetro cero, desarrollo de lo local, creo que es fundamental para que la hostelería de Málaga siga creciendo, y estoy convencido que va a estar en el top de ciudades en cuanto a nivel gastronómico. Ya lo estamos consiguiendo, pero seguro que en los próximos meses y los próximos años Málaga estará ahí arriba, junto con San Sebastián y la parte de Bilbao y demás, seguro que estaremos ahí compitiendo con ellos. ¿Usted cree que lo digital es importante también? Por supuesto, el que no está en redes, el que no está en redes no existe. Y nosotros, ahí tenemos unas soluciones para nuestros clientes, que lo que procuramos son páginas web gratuitas, lo que es un pack de reservas, un pack de reservas para que los clientes, de alguna manera sabemos que hay empresas que trabajan con hostelería, pero que los márgenes que trabajan son, digamoslo así, un poco leoninos, que se llevan un porcentaje muy alto, y nosotros lo que pretendemos es que el hostelero pueda tener acceso a ese servicio de una forma más económica. Entonces, para nosotros es muy importante todo el desarrollo digital que está haciendo Macro al respecto. Muchas gracias, enhorabuena. Muchas gracias por venir a nuestro stand y por contar con nosotros. Bueno, realmente he visto que hay personas que son un crack en esto, lo de digital, estábamos hablando ahora mismo. Sí, pues nada, os presento a nuestro compañero Felipe, que es el responsable del área digital de Macro, y os podrá contar un poco lo importante que es todo el tema de redes sociales y estar presente en las redes, no solamente para nosotros, sino para nuestros clientes. Felipe. Hola, encantado. Felipe Larrea y, bueno, community manager, no responsable del área digital. Ya te haces responsable él. Ya me ha hecho responsable, pero bueno, nada, yo, el community manager. Cuéntanos un poquito cómo funciona, cómo se da la divulgación y cómo hace que la hostelería vaya creciendo a través de los productos de Málaga y así no lo lleva a todos lados. ¿Cómo se ha conseguido esto? Bueno, pues nosotros intentamos tener una presencia muy natural y muy cercana al hostelero en redes sociales. Queremos dar una imagen cercana y muy atractiva de la empresa, en la que el hostelero se sienta representado por lo que hace Macro. Y también queremos involucrar al equipo de Macro, eso es súper importante para nosotros. O sea, que serían un poco las dos cosas, involucrar al hostelero e involucrar a todo el equipo de Macro, que es un equipo fantástico. Además, siempre lo dan todo en redes. Creo que detrás de todo eso que estamos viendo hay un equipo detrás, ¿no? Porque hoy por hoy, ¿cuántos trabajadores hay en la empresa? A nivel de España somos 3.500 trabajadores. Si nos vamos ya a nivel mundial, estamos en torno a 100.000 trabajadores. Entonces, la verdad que sí, esto no sería posible. No lo gestionan dos ni tres personas, esto lo gestiona un equipo que lleva planificando esta feria durante mucho tiempo, tanto desde el punto de vista digital, redes sociales, como desde el punto de vista montaje, desde el punto de vista de montar las aulas macro, que para nosotros son fundamentales, porque hacen esa labor de formación tan necesaria en la hostelería y que cada vez los hosteleros agradecen más. Y entonces, al final, nosotros somos la cara visible. Pero sí hay un equipo muy importante detrás de todo esto. Y sobre todo, no me quiero olvidar del equipo de Macro Málaga, que lleva durante ocho años apostando muy duro por esta feria y esforzándose mucho, que lleva aquí desde las siete de la mañana trabajando. Felipe, volviendo a ti, siempre decimos cuando hay un plato y se nos ha entrado por el ojo, ese plato como que lo comemos en las redes, en digital. Exacto, sí, nosotros intentamos siempre hacer el contenido más atractivo. Igual nosotros no nos centramos tanto en platos o recetas, pero bueno, siempre queremos que el producto macro, que lo tenéis todo por aquí, el producto fresco, que es una maravilla, bueno, la carne, no sé si la habéis visto, pues siempre sacarlo, bueno, que sea un reflejo de la realidad, porque ni siquiera lo tenemos que adornar, es que solo hay que verlo. Sí, es verdad, aquí lo vemos y maravilloso. Enhorabuena por vuestro trabajo, soy genial. Y dale, macro aquí, Málaga. Antonio.